¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! ¡Bienvenidos a este nuevo video del Age of Empires 3! ¡Hola, Sergio! ¡Hola, Fede! ¡Muy bien! Acá nos batimos... Bueno, no nos batimos, sino que nos unimos codo a codo con Sergio nuevamente en la lucha ahora contra dos feroces enemigos. Franco y Leo. Así que vamos a jugar. Y esta vez voy a jugar con los holandeses. En Amsterdam, con el holandés errante. Una metrópoli nivel 7, que bueno, hace poquito empecé. Y vamos a ver, vamos a elegir nuevas cartas. Tenemos dos nuevas. Academia militar, a ver... Catedral. Ahí solicité la fábrica, ya tenemos. También lo de los bancos. Planta industrial, acá... Sí, sí. Vamos a la academia militar. Y vamos a solicitar dos morteros. Y... Eh... Once... Ruiters, esos. Que a mí tanto me gustan. Muy bien. Entonces vamos a jugar. Y vamos a crear la partida. Ahí está. Ya está creada, ¿eh? Che, ¿quién la hizo? ¿Vos? Sí, yo, yo, yo. Ahí entró Leo. Entró al toque, Leo. Bien. Esta vez ya no somos más indios. Ya no tenemos más la carita de indios, sino la carita de... Acá yo lo de... Eh... Enrique... No. El mío es Mauricio de... No. Ese es el coso. El portugués. El mío es Enrique el navegante. ¿O no? No. A mí ya me aparecieron los indios. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí está. A ver, por favor. A ver si ahora podemos arrancar. Ahí está. Aleluya. Carolina. Eh... Está bueno. Los Cherokis. Upa, estoy más cerca del agua. Bien. Bien, acá con los holandeses... Uh, mirá todos los recursos que tengo. Con los holandeses, los aldeanos valen oro. Una civilización muy... En Carolina te dan muchos recursos al principio. Ah, con razón. Sí. Una civilización muy... Eh... Muy comercial. De los banqueros. Siempre se tilda un poco al principio. Sí. Ahí está. Ahí está. Sin embargo, calculo que... Va a ir... Fluido. Especulo. Calculo. Claro. Sí. Claro. Ok. Just. Ok. Ok. Y claro. Just. Ja. Verjaten. Hace empezar con los alemanes. Después también, muy posible... Vamos a hacer una partida con los alemanes ahí. Bien. Vamos a hacer una casita porque si no... Sabe demasiado. Bien. Vamos acá... Espero que no te complique la salida de los aldeanos. No, no, no. Vamos a este oro que está un poquito más lejos. Un poco más expuesto. Y vamos a... Cerrar este ordenito de acá. Ahora va a ser más complicado cerrar por acá. Cerrar? No, no. No importa cerrar. Acá hay que establecer bien la frontera... Eh... Militar... Y listo. Y obviamente hay que tener una muy buena economía. Vos estás jugando con los otomanos nuevamente, no? Sí. Bien. Sí, me gustan mucho los otomanos. La baraja caca. Esperá. No, ahí está. Que tiene más cosas. Ahí va. Uy, menos mal que tengo los tres arbustistas cerca de mi centro urbano porque animales no encontré todavía. No, yo tengo animales cerca. Están las bombas. Están tirando bombas porque ya se viene el clásico mañana. Están esperados. Creo que con tener cinco aldeanos te da los cien suficiente para cada aldeano. ¿Cinco aldeanos en un recurso? O sea, cinco en el oro para que tenga... No, yo pongo diez. Ah, bueno. Digo, para que tenga constantes... No, no, no. No, no, no. No, no quería. No quería asumir su error. Es algo muy importante. Siempre uno tiene que asumir sus errores. Ahora, en los videos de Leiza estoy poniendo la autocrítica. No sé si se fijaron en el último. ¿Qué subí? ¿Vos te fijaste en la descripción del video? ¿En la 61 o no? Sí. No, no vi la descripción. Viste que hay que leer. Sí, bueno. Sí. Puse autocrítica ahí a lo último. Y todas las cosas que hice mal. Igualmente, una gran parte de la responsabilidad fue de Leo. Porque vos... A ver, contale a la gente. Ok. Porque vos pasabas recursos a dos manos. Sí. Yo cada cinco minutos... Bueno, no sé. Pero cada poco tiempo siempre le pasaba mil... ¿Cómo es? Mil de oro, mil de madera y dos mil de alimento cada uno de los dos. Y tenía, y tenía, y le seguía pasando cada cinco minutos. Y sí, así funciona la estrategia esa. Que es muy buena. Sí. Pero hay que saber la usar. Claro. Ahí es el tema. Bien. Con el oro... Perdón, con la madera y con el alimento acá... Vamos a mandar así, cinco a cada uno. El tema del oro es que... Cuesta oro todo. Lo alianan más. Oye, ¿vamos a sacar barco? No sé. Eh... No, yo diría que no. Oye, no. Qué idiota. Porque, o sea, solamente hay agua en esta parte, ¿no? Claro, yo diría que no sepa. Además le podemos atacar tranquilamente los... Sí, sí. Los centros urbanos sin que nos joda el agua, ¿viste? Sin eso no te preocupes. No te preocupes. Ocupate. Muy bien. No te preocupes. Los catalejos de Franco. Sí. Aunque cuando jugó conmigo, ya sabés... Que... Jugamos contra vos y... ¿Y qué más era? Nico. Eh... ¿En serio era voy Nico? Sí. No, era Nico y vos contra yo y... Bueno, Franco y yo. Sí, pero después se jugó otra. Sí, pero después se jugó otra. Me parece que estaba Pepito también. Sí, Franco y yo contra Pepito y Leo. Ah, ahí está, sí. Fue una partida muy buena. Lástima que no la grabé. Que no tenía espacio. Y... Y... Eh... Y Franco jugó conmigo... Sí, bien. Franco jugó conmigo y casi ni usó el catalejo. Ese famoso. Mirá. Eh... Dejame construir a mí ese. Sí, sí, sí. Construirlo. Después si hay otro, lo construyo. Sí. Hay justamente uno más adelante. Creo que son cuatro en total. Ah, acá lo conté. Ya mismo lo voy a construir. Aunque por... El terreno... Yo diría que pertenece al enemigo, pero bueno. Sí, parece ser eso. Pertenecerá a nosotros. Sí, parece que es así. Me acostumbro a que los aldeanos devuelvan el recurso al centro urbano, pero no. Acá no. No. Acá es todo para que le des bola. Sí. Acá se lo meten, como decía un seguidor, se lo meten en el culo a los recursos. Claro. Creo que fue el mejor comentario. El comentario más votado, exactamente. Sí. Bueno, lo bueno es que los aldeanos no me cuestan alimento, así que puedo pasar... Pasar... Me cuesta menos pasar. Yo ya pasé. Bueno. Lo veo medio mal a Franco, no sé por qué. Sí? Eh, está como yo. Lo digo por la puntuación, pero bueno. Ojo. Ojo al P.I.O.G.E.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I cityんですafina o a ver tu tu culpa? Jajaja Le echaba el par del otro A ver, si tengo el carro mal Ah, bueno, está bien Si, yo tengo barco re groso che Uh, que barato ¿Quién usa eso? ¿Qué? La EQ Las mejoras de mercado en la edad Ah, yo, 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 yo Ah Ah, puedo construir otro puesto ¿Eh? ¿Dónde? Acá, acá abajo Me parece que lo tengo a Leo Focochoro sos Cajón de alimento No, alimento no De madera, aquí está Porque acá lo que vas a hacer es la madera No tanto, pero sí Lo peor de todo es que en el medio Donde peleemos va a haber más madera que acá atrás Che, me gusta la línea comercial Porque la voy a usar como frontera Mirá, viste, son cuatro acá Agárralo, agárralo ese ¿Se llama agárralo? Jajajaja Claro, acá es un tema de velocidad Los puestos comerciales Si Yo ya hice la diligencia, así que podés poner Si, si, si Lo que desees Va, yo estoy juntando experiencia para tener un poquito más de De las cartas, pero ahora no hace falta Vamos a ponerlo a explorar este gordito Ahí está, no me preocupo más y se explora todo el mapa Aunque hay una frontera sin explorar ahí entre nosotros Si Igual Bueno, como sea Ahora voy a empezar con la construcción de Leo De los Uy Se me está afarando el oro Leo Siempre afarando los recursos, Leo Ahí Y quizás Mirá Quizás Haya una civilización acá y otra por acá Ah, esperá, me voy a fijar Tenés razón Aunque no creo Pero puede que tenga razón Aunque puede que no también Tiene un gorrito de navidad en el explorador de No, no, está del otro lado Eh, Leo Eh Ah, a ver, espera Porque acá también está cazando, mirá Fijate bien Che, yo tranquilamente puedo poner una torre ahí No sé Si Depende Bueno, no sé si lo ves vos Si, si Ay Mi... Tuve que poner la mejora para tener más Más aldeas, ¿no? Bah, digo más cosas ¿Cómo es? Para más población De aldeanos De colonos Bien, nosotros Controlamos el comercio Siguio Y menos mal Porque los otros tienen Unas Tienen civilizaciones muy Como es Muy poderosas Eh Sí Sí, pero pueden tener los holonos y los recursos más rápidos que nosotros. Sí. Ah, no, esperá. Che, me está atacando. Decile... ¿Qué le estás atacando? Ahí, el puesto de convención. ¿Pero no es suyo? No, es mío. Si no le sacan algo. Sí, la ciudad de Leo está acá. Sí, ¿viste? Tenía razón, Leo. Eh, Leo, Sergio. Yo acá estoy explorando. No, ¿qué dije? ¿La ciudad de Sergio? Dije yo. No sé, estoy re loco. No, no, no te confundas, por favor. Bueno, estoy pasando de ahí. Vení acá, Leo. Viste, los otros tienen más oportunidad de pasar de ahí. Claro. Claro. Vete, te dan la razón mis aldeanos. Jajaja. Ya estoy construyendo alguno. Ah, y el tema es que me sale 300 alimentos. Los... Ah, y los bancos. Uh, sí, son carísimos. Esperá, ahí voy a sacar mal dano para alimentos, si no. Si no se me va a venir jodida la cosa. Ah, entonces me la voy a tener que replantear la frontera. Sí. Es más, ya mismo la voy a empezar a... Tratá de hacerte la economía por acá, cerca mío, si podés llegar. No, tampoco me la voy a tirar tan por ahí, viste. Por las dudas. No, no. No, no. No, no. Cuesta 8 manos. Ahí va. Bien, ahí estoy más o menos ubicando la frontera, ¿no? Bien, acá yo estoy siguiendo explorando a ver si... Voy a tratar de ponerla por acá, viste. Más o menos la mitad, viste. Sí. También para proteger un poco el puesto comercial. Si bien no es de vital importancia, pero... Algo, viste. O el puesto de los nativos. Ah, a mí me importa un huevo de los nativos. ¿Qué tienen los... los seminola? Ay, no me acuerdo. A mí nunca me agradó hacer... Ahí... Los nativos. Ah, voy a tener que volver el desplegador para hacer otro centro urbano. Bueno, no lo encontré a Franco, pero bueno, voy a tener que enfrentarme con él. No queda otro. Sí, sí. Sí, olvidate, está del otro lado del comercio. A ver. ¿Cuántos danos tengo acá? El molino... 5. Vamos 12 minutos, bien. Todavía ni la mitad. Ya. 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 Bien, ahí estoy haciendo los... los destacamentos, así no me jode. Ya. Establezco bien la frontera. Bien, ya estoy pasando a la cuarta ya. Esto es tuyo, Leo. Esto es mío. Así de uno. Sí. Prácticamente la mitad del mapa, más o menos. Quizás yo le rogé algunos metros ahí a... ¡Ah! Él también me lo está poniendo. Eh, no era... no... ¿Eh? ¿Qué pasó? Escribile vos porque yo no puedo. Ponele... Él a frontera. Esperá, espera, espera. ¿Eh? Ponele, escribile. No hace falta pausar. Decíle... Estamos haciendo la frontera. Y de verdad, porque... Si yo me pondría a juntar los recursos de la frontera, él también me puso un destacamento, viste. O sea, yo no se lo hice a propósito por los leanos. Lo hago para marcar bien la frontera. Si no, tendría que ser muy forro. Y Franco se la pasa usando cataleja y cataleja. Eh... ¿Cómo? Ya se parece a Newey cuando... En la... No sé si lo voy a subir a la 62. Porque... Justo. El medio. Mira... Sé... Sé justo. Eh... El medio. Tengo que me quiere pelear. Claro. Bien. Ahí está. O sea, vos también haces tu... Mi qué. Ahí tu frontera. Si. El tema es que ahora estoy corto de madera. Y bueno... Hay que lograr. Claro. Porque estoy haciendo las mejoras del... ¿Cómo es? Del cómo es... Claro. Igualmente estoy medio lerdo. De la mezquita porque... No... Así me salen los colonos más rápido. Bien, bien. Y... Igual tampoco es una ventaja pero... Porque me gasta muchos recursos. A ver qué pocos animales que hay acá. Bien. Ah... Sé medio lerdo. Pero bueno. Qué va a ser. Me engordo. Es lo que hay. Ah... Y tenés 100 aunque sea de... Madera. Sí, sí. Por supuesto. Así hago el último centro urbano. Lo que tendré que hacer hace mucho. No, no, no. Siempre me equivoco. No, no. Che... La idea es... Que no se pueda atacar. Ay, mira. Me está poniendo un destacamento acá. Y bueno. Sí, loco. O me ataca el... Claro, él me ataca el... Dice que hay tiempo de paz y... ¿Cómo es la cosa? Me está atacando el... Al puesto de comercio. Vale, que quiero avanzar a otra edad, sí. Ah, y los alianos. Ah, no importa. Acordate de sacar los 99. No, son... 50. Ah, aposto tenías los holandeses. Bueno, hacete los 5... Va con la carta. Los 5 bancos que te permiten. Sí, sí. Bien, yo ya tengo la primera fábrica. Ah, yo todavía no. Y a vos te falta el avance de edad. Mirá, ya tiene ejército, Franco. Tiene dragón y veterano. Y lo sacó de las cartas, seguro. Sí. Cómo yo saqué... Los... Ruiters. Esperá, esperá. Che, me está atacando el puesto comercial. Y se puede. Si es su frontera. Pero esperá... Habíamos acordado que había... Había un tiempo de ataque y... Habíamos acordado que los exploradores... Nosotros... Nosotros le robamos el... Ya, es un... Es una cuestión de velocidad. Y bueno... Es medio cagón de su parte, viste. Claro, ahora yo lo vi con ejército. No puede ser. Me tengo que defender. Él me puede atacar y yo no le puedo atacar. Ya. 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 Bueno, acá... Acá yo le voy a dejar el puesto de indio para ellos. Claro, mirá, corre. Sí, corre, portugués. Jeje. No querés venir hacia acá. Te envíame al emisario, mirá. Claro, qué se piensa. Ahí estamos. Claro, porque si no... Cualquier cosa, ahí estamos. A ver... Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciéndolo. Acá los... Mirá, acá protege el... El puesto de los indios. Bueno, no hay problema con el puesto. Bueno, trata de... De cerrar... Para que quede bien esa cosa en el medio. Y ahí vamos a tener que poner cuartel y protección, porque si no... Acá yo estoy juntando... Los... Los dos de oro y la madera que está acá. Veamos. Veamos. El tema que no encontré todavía en la ciudad de Franco. Está acá, no cabe duda. Sí. Es que... Es que la quiero rugear. Eh... Bueno, pero esperá... Lindo ruge. Sí. Ja, ja, ja. Pam, 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 pam. Y para los seguidores que piensen... No, Fede, qué maricón. No, es que nosotros nos pusimos de acuerdo para hacer unas reglas. Y se tienen que respetar las reglas. Porque la idea es... Un tiempo de paz hasta los 30 minutos. Y... No puede ser que... Eh... A los... A los 17... Me esté... Me venga con... Mortero a atacarme los destacamentos. O sea... Ponete las pilas... Y anda pensando... Una mejor estrategia. Igual te digo... Va, yo que soy de jugar sin reglas para mí es algo aceptable, pero bueno. Ya que jugamos así. Sí. O sea, nosotros lo tratamos de hacer para que sea en partida más... Así, más pareja. Claro. Llevadera. Claro. Pero bueno. Si no, después... Decimos... Una partida sin reglas y a la mierda. Nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero va. Qué va a ser. ¿Cuánto? Vos ya tenés los 50, Fede, no? Estoy... A... No, a los 50. Es que lo saqué todo de un centro urbano. Fue... Fue mal. Ah... No, está bien. Para mí está bien. Dentro de todo. Como vos digas. Como vos digas. Hechos de la indictiva. Hechos de E-K-G. Bien. Ya tengo 2 fábricas. ¿2 fábricas? Sí. Ya. Claro. Justo. Ok. Vamos a empezar con los molinos. Yo ya voy a sacar a los aldeanos de oro y le voy a poner madera. Ve, mira, ahí está la ciudad. Ahí la encontré. Bien, ahí avanza, ¿verdad? Perfecto, a la Imperial, ¿no? Sí. Yo ya voy a empezar a sacar un poquito de ejército, no más. Bueno, lo estoy desarrollando, ¿viste? Sí. Porque si no me agarra... Mira, Leo ya está, recién ahora está haciendo los cuarteles. Así que, estamos bien. Sí, yo hago el boom económico hasta tener los 99 y empiezo ese cuartel. Total, tenemos tiempo... De sobra. Igual, no sé si está bien atacar a los 30, porque hay ciertos ejércitos... 30, 30. Hay ciertos ejércitos que en la Edad Imperial no sirven para nada, como los piqueros. Sí. Pero bueno. ¿Cuánto salía? Cuatro miradas en la Edad Imperial. Sí. Bien. Ya fue, vamos a hacer otro molino. Trata de tener por lo menos tres molinos. Sí, sí. O cuatro. Tres, tres. No, cuatro no puedo, porque si no los otros recursos ya está jodido. En oro no, pero en madera, bueno, como sea. Mosquetero, o sea, que saca roja. Ya tiene. Uh, listo. ¿Cómo? No, que... Menos mal. Vale, vamos a vender, a comprar un poco de alimento. Vos con los guerrilleros los haces bosta. Sí, voy a desarrollar los guerrilleros, cosas. Y imperiales. Eh, halcones de dos mil maderas. Yo voy a tener que sacar un ejército variado, porque no sé qué tiene. Yo ya mismo voy a empezar con una base militar. Bien. Porque tengo ahí un par de cuarteles locos nomás. Bien. Ay, qué boludo. Bueno, no importa. Sí, pero hay que ponernos bien, en serio. Porque recién vine y me maté un... Un Ruiter. Eso, Ruiter. Los Ruiter, sí. Ojo acá, vamos a poner bien la frontera. Es decir, una defensa en esta posición, porque no puede entrar acá y no hace el destrozo. Es así. A ver. Bien, bien. Vamos a hacer una plantación y vamos a poner ocho aldeanos nomás. Ocho. Oíme, cinco. Ahí va. Bien, 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 bien. Vale que faltan cinco minutos nomás. Bien. Yo voy a empezar la construcción. Falta un poquito de madera nomás para ya hacer los... ¿Qué pasó? Los guerrilleros imperiales. No, no, ya está. Ah, bueno. Bien, ahí va. Yo voy a hacer cinco de cada uno. Bien, bien. Lo malo es que no sé... Como no sé qué ejército va a hacer... Franco, voy a tener que hacer variado. Bien, bien. Vale que ya se hace bien, ¿eh? Vamos. Con el ejército. A ver, le dan al cohete. Vamos a hacer un par de casitas. Tengo que hacer un total de diez. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis... Siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! Bueno, las que se puedan, entonces. Bien, muy bien. Voy a sacar todo el ejército que pueda. Sí. El tema es que los otros van a estar cagados de recursos, pero... ¡Ah, y acá están las monedas! Fijate acá abajo. Si no los agarró... No, 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 es que... Me llevo el envío con las monedas. Ah, bien. Bien, ya tengo los cien y pico de aldea. Bien, bien. Yo estoy produciendo madera acá, igualmente. Voy a mejorar el costo para producir oro, porque te digo que... Sí. Si bien... Ah, eso es lo que quería preguntar. ¿Podés mejorar...? O sea... ¿Podés hacer para que los bancos produzcan más oro? Sí, en... En el Capitolio ese. Ah. Igualmente, si tenés un poquito de oro... No vendría mal. ¿Yo? Sí. ¿Y te paso? Ahí como para hacer un poquito más de ejército, ¿viste? Porque si no... Gracias, Sergio. De nada. Ahí ya empezamos. Es un caos. ¿Tenés madera? Pasame, ya que te pase oro. Sí, sí, por supuesto. Total, yo madera. Solo para hacer la mejora de los imperiales. Sí. Bueno, está bien. No voy a decir nada por el puesto comercial. Uy, tiene el cohete. No importa, yo con la... Con caballería... Sí, os... Toda la caballería... Ahí tiene que ser, porque esos cohetes... No tienen ni que existir. Che, por favor, si podés cerrarme acá. Cerrar? No se puede. Cosa. Ya sé, pero para que quede un huequito, así no pasa... Te voy a construir cosas. Ah, bien, bien. Ahí va. Bien. La deforesta, sí, va. Bien. Igualmente, Sergio, hacete una... Otra base acá, porque Franco puede atacar por las dos partes, eh. Sí. Ojalá el Pio Heli con eso. Necesito más ejército. Uno, dos, tres. Ustedes van a ir a la madera. Bien. Comando. Comando. Ah, pero antes de ir a la madera vamos a hacer el Capitolio ese. Ahí va. Ves, yo todavía sigo talando los bosques de... De lo que es mi base. Que todavía encima quedaron. Casaca roja imperial. Yo que tengo guerrillero vigía. Me falta la... Si tenés un... Un pelín de madera nomás. Bien. ¿Qué te pasó? Gracias, Sergio. De nada. Aún no te dijeron que eso... Un capo. Excelente. Te juro que ya no te voy a pedir más nada. Esperemos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bien. Si así... Ahí está. Ya nos podemos hacer mierda. Ah, y si tenés un poquito... Mil de oro, aunque sea. Sí, sí. Buah, mil no. Ve, ¿qué te dije? Mirá. Está atacando acá. Franco. ¿Dónde? Viste, por abajo está atacando. Yo sabía. Bueno, se escuchaba. Mirá, todos cacadores. Dale, dale, dale. Enviarle todo el ejército. Ay, Sergio. No me digas que no tenés ejército. No. Ay, no. Esperá, espera, espera. Pero son los 30. Ya son los 30 y no tenés ejército. ¿Cómo es la cosa? Dale que me están atacando los dos. Marcame. Te olvidaste como Nico. Sí. Acordáte de pasármelo ahora. Sí. Gracias. Ahí va. No sé por qué no te pude pasar mil. ¿Dónde está? Ah. ¡Fuego! Ay, bien. Bien, menos mal que dice guerrillero. Sí, eso es salvo. Vale, Sergio, por favor. ¡Uy, no! Ven a la tijería de Franco ¡Disparen! ¡Holandeses! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, del otro lado ¡Ay, el oro! ¡Ten oro! Necesito la mejora De que produce más moneda Ahí está Vamos La fábrica produzca en oro ¡Hola! Conferencia Sergio, vamos a estar jodidos Sí, pero no importa Dale, por favor ¡Qué lástima que no hiciste ejército! Me sorprendiste, ¿eh? Se me pasó de largo Sinceramente ¡Ya! ¡Cállate a tu madre! ¡Ya! Encima Leo me está atacando por diversos frentes ¡Ah, y encima tengo todos los cañones acá! ¡Corran cañones al castillo! ¡Es un error, un grave error de Leo! Que siempre envía la artillería a la avenida Siempre se lo bajo Bien Bien Bien, ¿cómo está la cosa allá, Sergio? Le estoy dando caza Bien, bien Ya Leo acá lo tengo bastante entretenido Me está sacando los indios Me está sacando Piqueros Veteranos Bueno, por lo menos son piqueros veteranos No piqueros solo como la otra vez Sí, acá vino Leo para ayudarle a Franco ¿Necesita ayuda? No Le puedo enviar los caballitos Bueno ¿Qué tal llegan rápido? Por eso mismo Lo que sí no me agrada dejar ahí el frente de medio descubierto A mí tampoco, pero ahí es lo que hay ¡Ay! Mirá, le agarro la artillería de Franco A la de arriba, mirá, mirá Se la agarro para atrás ¡Fuego! Bien, bien, bien Hay que destruir esos cañoncitos porque si no Dale que yo a Leo acá lo tengo Pero entretenido como Como un pibito Bien Siempre que pueda todavía envía ayuda, Sergio Es más que estoy medio cortina del oro ¿Viste? Comando Bien Bien Si, habrá otra cosa ahí Cuando Ah, encima Ni siquiera tiene los vigías Tiene Arquero de tiro largo veterano Así que vamos a aprovechar eso Sí A ver, voy a solicitar Los hovaits Uy, no Me manda ayuda a Cosa Me manda ayuda a Franco Y tal, pero estoy haciendo mierda Dale Dale, aproveché a avanzar Sergio Sí Se me hace un matete con los nombres a mí No, pero es más Eso nos pasa a todos Sí, mucho Como de la cosa Sí Le envío un par de cazadores ¿Vos procurá con los Usars? Eh, a atacarle a esas cosas que tiene Ah, los cañones esos raros Bien Bien, me viene con los caballos Los geníseros Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Uy, como se nota la diferencia Con los guerrilleros Qué lástima que ahora tengo tanto oro Para sacar más De mi De mi De mi tipito Ay, como estoy cortina con el alimento Sí Sí ¿Tenés la fábrica produciendo alimento? Gracias por el dato Claro Sí Ahí está Vale, que acá me la banco Sí, yo también No, el tema es que vos avances Ah, yo tengo que avances Bueno, yo voy a tratar de hacer lo que pueda Vale 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 que voy a tener acá Voy a mover el ejército un poco Estos que van a salir Los voy a poner acá Casi le puedo empezar a derribar el fuerte Vale Vale, o sea Que piña que es Que mala táctica Están haciendo eso Y que estoy haciendo yo Vos también estás haciendo mala táctica Sí O sea, ellos no sacan caballo Pero yo los cacadores Los hago mierda Están cacadores Disparen mis amigos Disparen los cañones Bien, fuego 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 Matelos Bien, bien Bien Vamos, vamos Defiendan Los morteros Dale que le bajo el fuerte Muy bien Dale que ahí puedo sacar Uy, ahora estoy cortina del alimento Sí, yo también Bueno, estoy por ahí Espera, voy a sacar más Como no gasto tanta madera Me voy a hacer otro morino Con los aldeanos de madera Dale que le bajo el fuerte Jajaja Grae, me manda Caballería Fuego Yo acá le voy a destruir Fuego, fuego, fuego Ay, no Me los baja los morteros Ay Me los baja Espera que se armó la podria Acá La mierda sacó la bomba Dale, dale Que podés avanzar Bien Le está bajando el fuerte Sí Yo le saqué un montón de vida El fuerte de él Ay, ahora Como se nota La carencia de alimento Bien, bien, bien Me la banco Me la banco Ay, yo tengo falconete Qué desgracia Ni siquiera caña de campaña ¿Y aprovecha? No, no Yo tengo falconete Y no cañón de campaña Me da vergüenza No, no No, no No, no No, no 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 Mira, Leo Se está apoderando De este territorio valioso Y yo te diré acá Pero Sí Sí, lo voy a matar Lo voy a sacar de ahí Porque si no se me viene Sí, que vayas por ahí Porque si no Ay, me viene por atrás Está compleja la situación Ah, espera Me valen re poco alimento Ahora es lo que me vale Ah, Dios Ah, Dios Ahí le maté los colonos Vamos, por favor, Sergio Dale duro ahí Sí Lo que sea para Para contrarrestar su infantería Estoy sacando más ejército Y le estoy sacando los obuses Que son la anti-infantería Ahora voy a Reconstruir un poco Los cuarteles Porque eso me dejó sin producción Prácticamente Rápido Sí, sí Eh, además Eh Bueno, no es tan así O sea, tengo Sí Sí, sí, está en grande Tengo una base en el sur Viste Ah, venís de acá, franquito No te me escaparás Bien, muy bien Es más Ah, cómo voy a tener Tanto aldeano al cuate Uh Está prohibido tener Aldeano al cuate Bien, a ver si acá Le puedo bajar Puse todo aldeano alimento Y oro Tengo confianza en que no voy a tener Chiquita más de edad Sí, yo también Creo que se me viene acá Leo con Tutti No, en realidad siempre se envía Se manda ahí con Con dos morteros Trato de hacer algo Sí Yo voy a empezar a sacar de acá abajo también Si podés hacerte Caballería acá Si tenés algo de madera Sí, justamente tengo un colono ahí Bien Sí, para construir sí El tema es que no tengo madera para sacar ejército Yo te puedo pasar un poquito Pero yo hice lo mío que vos No, no, no No me pase No, total ejército Yo no gasto A ver Bien, acá Franco le avanzo Pero de a poquito Bien Pero por lo menos Le bajaste el fuerte Yo todavía no se lo bajé Bueno Ahí está Bien, bien, bien Leo Eh, Leo Pero será posible Yo sé que siempre le confundí Sí Una cosa seria la mía Upa, tengo la bombarda al tope Qué vergüenza Piquero veterano me manda Acá Acá voy a hacer el fuerte Al ataque, mis valientes Igual ellos también deben estar necesitados de recursos Sí, olvídate Dale por hecho eso Mirá que yo tengo 30 en alimento, 70 Yo tengo 36 en alimento Y el resto en oro Yo tengo la mayoría en oro Y el oro es lo que menos tengo Pero tengo Sí, yo tengo Para sacar ejército Viste Así Así te digo O sea Me puedo hacer unas oleadas Así seguidas No pida más Porque, viste Pero algo Sí puedo sacar Sí, pero me impresiona Que Leo no haya No haya sacado No haya mejorado Los arqueros Imperial Y capaz no tenía ni recursos Ahí me vio Leo En el sur Un carro de destacamento Se lo voy a hacer cagar Fuego Ahí también le encontré los cañones Bien Bien, bien A ver si me puedo hacer unos morteritos Voy a agarrar Voy a agarrar un par de aldeanos Y le voy a construir Porque si no Hasta que llegue Sí, sí Construigo Bien, bien, bien Lo hago bien por mi lado Perfecto Yo a Franco Como Te estoy mandando Como guerrillas Está bien Yo sí Yo hago más o menos lo mismo No te creas Mira acá la bombarda Uy, me está cagando Chessy ¿Me puede enviar Un morterito? No sé cuánto Te lo agradecería Porque estoy sacando Puro Uy, te hicieron cagar la bombarda Sí No me di cuenta ¿No tenés otra bombarda? No O sea, puedo sacar del El coso Pero no O sea, de las dos fábricas puedo hacer Pero me consume demasiada población Ah, sí Vos tenés dos fábricas Yo tengo una No vale Sí La voy a atacar el fuerte A ver En una de esas no se da cuenta Esos casacas rojas Ya se la hago mierda ¿Vos cuánta madera tenés ahora? 3300 y ahí, no me muevo de ese número viste A ver, a ver el... Pasame 1500 Ahí, ahí, ahí O 1000 nomás 1500 A la 1, a la 2 y a la 3 Uhhh, me hizo Me hizo todo lo... Me hizo un montón de... De cañones, Leo Tendría que hacer un par de culebrinas Bien, pero le bajo el fuerte, mira A Antorcha se lo baje Tonga Con un cañón le estoy bajando todos los cañones que él me trajo Qué vergüenza Ahí se vio cuenta, ahí se vio Ahí, ahí me lo baja Bien, bien, más que en las casas Bien, 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 uy, vos sabés que pensé que la perdí Igualmente no cantamos victoria, pero La veo bien yo, no? Si... No, es que... Se me olvidó el ejército al principio, estaba muy Entretenido Están contando un chistecito muy bueno Shhh 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 ¿Por qué no se le han puesto comerse al más barato? Shhh Y antes sí, ahora no Shhh Lo voy a cagar a Leo acá Ah, está bien Yo tengo todo lo aldano, ¿no? Si Bien, bien, bien Dale que Hasta ahora nunca llego a Vamos a ver si puedo llegar a los 200 de población Hasta ahora nunca llego Igual si precisás oro de alimento te paso No, no, está bien No, no, no es por los recursos Es porque siempre tengo poco ejército O sea, ¿tenés poco para sacar? Tengo poco ejército y con ese poco Dado mierda, digamos Claro Bien, voy a hacer dos hotbiza ¿Por qué le pongo una T ahí? ¿Me podés explicar? Sí, nunca lo sé Vean Estamos 48 minutos El video está en 50 Por la introducción y demás Por la introducción y demás No, pero no importa Se los baja El tema quedó bastante tisladito Bien, ahí le voy a bajar la base Del sur a Leo Así le hago dividir el ejército Total, a mí no me cuesta nada Dividir el ejército Te darás cuenta Sí Sí Tenés muchísimo Tenés muchísimo Bien, bien, bien Mano mal que hice lo alabardero Bien, acá le estoy Bajando un par de Aleo Bien, bien Bien, bien No me bajó los Ahí, dale Bien Bien, no me bajó los Los morteritos Mal Opa Ahí, ahí, ahí Pero voy a tener que hacer Más cuarteles Porque ya me los bajó Esos que tenía A ver Aldeanos, aldeanos Vamos a sacar dos Dos del alimento O tres del alimento Estoy bastante bien Ahí va Tres cuarteles Vale que le hice un lindo ataque a Leo Acá por el sur Eh, mirá acá Bien, bien, bien Sin embargo Tu prioridad es Franco Sí A Franco lo estoy entreteniendo Bien, muy bien Vale que yo a Leo Le estoy destruyendo Las bases que le quedan Aprovecho La cantidad de ejército Que tengo Para dividir Dividir fuerzas Y así Y eso lleva mucho Claro Porque ataco Con un ejército Por el norte Con un ejército Por el sur Y viste Qué tirado que vas Sí Bien, bien, bien Debieron haber tenido Muchos problemas De recursos Bastante Sí Aunque Yo con los holandeses Siempre tengo problemas De recursos Como tenés 50 al dano Igual vos pedime No tengas problemas No, no, no Soy orgulloso Jajajaja Jajaja Aonde van a llegar Esa la verdera No van a llegar Ni a decir hola A Culebrina se hizo Que no me lleguen a mí Las culebrinas Por eso no No, lo hizo para bajarme los morteros No, porque los obuses son artillería Entonces... Ah, sí? Sí ¡Ay no! Tengo los cosos desprotegidos ¡Matenlo! 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 ¡Ay no! ¡Me bajó uno! Tengo que bajar los establos Bien, a Leo lo tengo arrinconado mal Mira, ahí le pido ayuda a Franco Perfecto Avanzá por ahí, Sergio, por favor Sí ¡Upa! ¿Para que unamos fuerzas nosotros? Bien ¿Para que voy a sacar ejército? Porque hace rato que no saco ejército Estoy recagado en recursos Por favor, aunque sea comprá madera y hacete 800 de cada cosa 800 puestos de cada cosa Miren, al fin tengo... Bien, al fin tengo... Sí, igualmente... Nunca llegué a completar los 200 de población Mi favor No, pero o sea, ahí... Me faltó siempre una casa Igualmente nunca llegué, viste Ahí la estoy haciendo a la casita Bien, bien, bien Vale, atacá ahí y hacelo mierda Para que voy al norte para... Es como que Leo se pone las pilas solo cuando... Eh... Ve artillería, viste O sea, ve unos morteritos y ya se pone las pilas y... Me lo hizo cagá, eh Sí Igual Parece como que no, viste ¡Uy, no! Me atrajo un cohete Dos cohetes ¡Ay, mierda! Hacia él, hacia él Seguido, ligate ¡Ay, mirá como me los bajan! ¿No tienen un rango mínimo los cohetes? No, no tienen un rango mínimo Igual ya se los bajaste Sí, sí No, perdiste muchas tropas vos, pero bueno Ah, pero... Salvo que ese cohete sí Lo tiene bien protegido Sí, es... Es... Yo odio ese cohete, hola En serio, yo no quiero ni que exista ¡Jajaja! Bien... Franco no sabe de qué sacarme Porque... O me viene con un ejército de piquero O me viene con... Con pura... Sí, el tema es que ya le está enviando refuerzo acá a Leo Sí Cuando ya divide las tropas... Medio que... Fuzilero... Me trajo a los baldeanos Bien, bien, bien Ya que estamos tan bien voy a reconstruir el puesto comercial Que me pertenece Jajaja Muy bien... Yo te ayudo a destruirlo un poquito Porque tú... No, no... Descuida Vos avanza bien por allá Porque acá lo tengo... Pero re bien a Leo Perfecto Ahí llega la ronda de caballo Para... Bueno... Ya que está... Mira... Leo... Leo ve esto y dice... Pero dejate de joder de loco Jajaja Porque además que tengo un montón de ejército en ambos de frente, viste? Sí, acá le estoy destrozando las casas a... A Franco A los aldeanos Vamos... Pero eso... Eso está bueno de Leo Que reconstruye las cosas Yo en cambio no... Me tiene que bajar todo para que reconstruya las cosas Es un error Encima lo que está haciendo... Lo que está haciendo Franco está mal Porque... Con su infantería también puede atacarme a los caballos O sea, tiene que ponerlo en modo combate cuerpo a cuerpo Perdóname eh... Que te corte que... Si? Qué pasó? No, no... Que no sabía que cuando vos pagás... Pagás los 100 de oro para rescatar el explorador Los 100 de oro los recibís vos No, lo recibe el que... El que lo mató Claro, por eso Pero yo no maté tu explorador No, yo lo recibí Ah ¿Quién te lo pagó? Eh... Frank Uy, mirá Mirá, es un suicidio de Leo Me han mandado 4 cohetes Al muere Si, al muere Encima de... Los tuyos tienen 30 de ataque Y multiplicado por 2 para los cañones Si, si Si, por eso yo lo aprovecho y lo uso contra los cañones Ok Uy, casi No quiero saber nada Buah, continuamos Si Esperá, esperá, esperá Decís que continuemos A ver, esperá Las opciones Lamento... Ay... Lamento esto... Así todo re loco Que se salteó todo un fragmento El tema es que... Me quedé sin espacio En la computadora Y no me di cuenta Porque... Acá no me salta una pantallita Así... ¿Eh? 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 ¿Por qué? Dale... ¿Vamos? Si, si, si Buah Acá no me sale como en el Ace 2 una pantallita Y se me minimiza el juego cuando me quedo sin espacio Acá me tengo que dar cuenta... Por arte de magia O no se podría decir Así que bueno Acá lo que pasó es que... ¿Qué parte se perdió? No... Un poquito nada más del avance de Leo Pero... O sea yo ya lo tenía el avance, viste Si Mirá... Mirá hasta donde llegué Perfecto Tenía la economía muy... Muy descubierta Si, si Bien, seguile avanzando Seguile Si ¿O a Leo lo estás haciendo acá acá? Si, ya lo tengo Bien Si, si, le tengo un millón de soldados ahí ¿Ya tenés los 200 de población? Si, si Uy, perfecto Mirá, acá Leo le construyó a... Ah, si Me construyó a Franco Igual que está peor creo que está Franco por la puntuación, pero bueno Es una... Es algo... Si, me sorprendió Franco Porque... Yo contra él no puedo, me hace mierda Porque a ver, Franco... Lo que tiene de bueno Franco es que pueda hacer un boom económico espectacular Claro Claro Cada civilización tiene lo suyo Yo tengo un ejército pero gigante Vos tenés ejército numeroso, yo tengo ejército poderoso Igual Bueno, ya que puse a juntar madera, vamos a construir Voy a construir... Voy a construir por acá Es terrible ese cohete Si, viste ¿De dónde lo saca? ¿De las fábricas? ¿Puede ser de las fábricas o de las cartas? No, las cartas no, no sé porque me manda un millón Entonces de las fábricas Entonces ahora voy a... Voy a hacer uno Che, mirá, no me atacan Ah, lo... ¿Lo derrotaste? ¿Se fue? Ah, fuera Si ¿Qué onda? Ah, estaban en producción Entonces vamos contra Franco Otras no quedan Mirá, ahí desarrollé el tren Chukuchuku Mirá, hizo cuatro centros urbanos uno al lado del otro De cagón, otro tiro así ¿Por qué pone GG? Un boot game Si, ya sé que significa Y... ¿Qué hablamos? ¿Inglés acá, loco? No me gusta que hablen No, no, no lo digo por algo personal, es porque... Consciente o inconscientemente uno prostituye la lengua Y sí Pero... Igual es costumbre Sí, pero... ¿Por qué no te acostumbras a comer un choripán en vez de decirlo? Y bueno, los yankees hicieron eso Y bueno, ¿por qué nosotros no podemos...? Tengo que ser más innovadores Claro Así, en vez de decir... Buen juego Sí, acá ya está, ¿eh? Sí, sí, sí No sé, para qué... Le estoy regando la fábrica de bronca nomás Sí, yo también lo haría de bronca porque... Ah, pero Franco, ¿no se hace el ultimatum? Ok No sé Dice GG, pero... GG, GG, se ríe, se ríe, viste Che, pero ojo que te quedó una parte de la frontera ahí Sí, total ya me había fijado antes Con el esperador Ahí están los portugueses ¡Vamos holandeses! ¡Matad a los portugueses! Una matanza de civiles Veis, ellos tienen dos fábricas, yo tengo una Qué carajos... Ah, acá en madera Bien, bien Sí, me encanta el ejército de los holandeses Sí Si llega a los 200 es... Sí, mortal Claro, porque yo divido el frente Y lo veo al enemigo obligar... Lo obligo al enemigo A... A separar las tropas Y no es lo mismo Porque yo tengo muchas tropas en ambos frentes, viste Sí, igual menos mal que... Que tenías mucho ejército porque... No, menos mal que tenía los recursos y que vos me aguantaste alguno Sí Porque si no... Menos mal que sacaste ejército porque yo no había sacado No, pero estuvo buena ahí la que hice de enviar todo a alimento y a oro porque si no no podía O sea, la madera si bien es muy importante porque con eso hago todas las mejoras Ahí están ¿La última aldeana? No... Ah, ahí está el último aldeano, quizá Espera, ¿qué le queda? ¿Los cuarteles marcan como victoria? No... Pero yo vi que sacó ejército ¿Ah, sí? Así que voy a enviar unos caballos a ver qué onda Vale... Yo te acompaño Sin embargo le voy a bajar las casitas Así no puede sacar más Bien Vamos a explorar por acá Ay... Casi me había tuvo Ahí está el mirador Voy a ver... Allá arriba A ver si se reconstruyó Sí, a mí me llamó la atención, viste Están esos dos puestitos Sí... Porque, o sea, yo le bajé todo excepto esas dos cosas Total, de ahí no saca ejército Claro ¿Un tiene la banderita ahí? ¿En el otro? Sí... Debe tener aldeanos ahí, colonos ¿Adentro o así? Sí No sé, creo que sí ¿Pero no tiene una banderita cuando... Una banderita así media naranjita? A menos que haya hecho barco Es posible Y... Vamos a recorrer las costas Vale, se las voy a destruir a las torres Sí Sí Lo que tiene más... Más caballo es destruir luego Sí, mira... Mira, 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 mira Marca? Ahhhh Ay... Vamos, funciona... Ahí está No temas, Fede, no temas Sí, lo dijo él Mira, bajale estas casitas Y el muelle Sí Él lo dijo, no vale embarque Él lo está suprimiendo Se suprimiendo Pero se suprimió todo Estaba lindo para seguirlo Ay... Bah, se suprimió todo al final Igual ya estabas haciendo unos destacamentos por acá arriba Ah, yo... Igualmente después iba a hacer unos... Unos muelles, pero bueno Sí Bueno, fue una muy buena partida Yo en un principio... Al principio pensé que íbamos a perder Así de una vez te digo Por mi culpa No, no tuve fe al principio Pero después... Es el problema con los holandeses Hay que tener... Sí Hay que estar muy bien con la económica, viste Demasiado bien hay que estar Igualmente vamos a... A hacer un concilio y vamos a ponernos... Bien de acuerdo con el tema de las reglas Porque se armó un despelote baroro Demasiado Pero eso no se preocupen ustedes, seguidores Los vamos a reír a nosotros mismos Vamos al resumen de la partida Bien, más recursos, Sergio Menos recursos, Leo Más mejoras, Leo Más unidades militares, Franco Más unidades eliminadas, yo Más unidades perdidas, Franco Puntuación más alta, Sergio Y más tesoros, Leo Uno Jaja Uno solo Igual creo que tenía la oportunidad de agarrar algo Yo A ver... Recursos Eh, yo fui el tercero Todos los recursos Sí, el tema que con los holandeses, viste 50 aldeanos nomás Los bancos te zafan Mirá cuánto oro tuviste Sí, sí Lo que más necesitaba Claro Igualmente, por poco no me alcanza vos Y yo porque empecé a hacer a lo último Porque quería hacer puro ojo, buses Ah, sí Está bien Y cada uno sale 50 de alimento y 100 de alimento Sí, sí, sí Una guasada Recursos gratis Sí Pedí mucho... Ah... Muchos cajones Ah, claro, claro Ya entiendo Al principio pedí muchos cajones porque... Y unidades gratis No me daba para el ejercicio Vos Mirá 41 Economía Todos los recursos Franco gastó más en unidades Se gastó en unidades Ajá, sí, porque fue el que más perdió Sí Yo tuve más edificio Más mejoras Claro, ellos... Ahí se nota el déficit económico de ellos Perdieron un montón de tropas Mirá las tropas que perdimos nosotros Hace la comparación Sí En realidad ellos no perdieron tropas Pero tuvieron que sacar muchísimas Bueno, Leo mandaba a grupitos, viste Y eso muere, viste O sea, mirá, yo tendría que tener más... Bueno, más unidades eliminadas, pero bueno Sí Ah, para, 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 para Hice mal la lectura, sí, sí, está bien O sea, ellos tuvieron más muertes que... Claro, número de unidades militares Yo hice 952 Sí, sí Y eliminé 1.257 Leo hizo 1.116 y eliminó 722 Está bien que sus casacas rojas son una porquería Sí Pero... Igual, viste, yo hice 700 nomás Y con 700 pude... Sí, porque las unidades de los otomanos son muy gruesas Sí, son demasiado gruesas Ojo, los cazadores también son buenos, pero... Contra los otomanos Pero él, él tuvo que hacer mucho, pero yo hice muchos buses y muchos caballos Claro Se los bajaba... Sí, ahí la planteaste bien vos Sí, o sea, son como los guerrilleros tuyos, pero un poco mejor Claro, si yo tenía a Franco de mi lado... Eh, no sé si podía Aunque igual Leo lo podía haber hecho mierda más rápido que yo Y no sé, capaz que sí No, si me venía con esos cohetitos de mierda que los odio tanto, capaz que no, pero... No, yo me quedo de risa con los... Igual los cohetes esos les ocupaba mucha población a él ¿Sí? Sí, o sea, los cohetes y las bombardas ocupan demasiada población Bueno, espero que les haya gustado esta gran partida multijugador Y será hasta la próxima, o sí... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!